Estamos en la Escuela Media Mateo Gilisich, con dos chicos del sexto año de Ciencias Naturales, la profesora Natalia Reynoso. Bueno, Natalia, hoy hicieron uso de la Banca 13 en el Honorable Consejo Deliberante. Ya desde hace bastante tiempo vienen trabajando en proyectos ambientales, participan de las cuencas del río Areco, también han generado el proyecto de la Laguna como Reserva Ambiental, y hoy estuvieron hablando un poquito de eso en el Honorable Consejo Deliberante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, hoy estuvimos representando a la Banca Ciudadana, y a través de diferentes proyectos que trabajamos en la disciplina, en la materia de ambiente, los chicos tienen propuestas que sirven como fundamento para la presentación del proyecto que se hizo hoy. Así que, bueno, dejo que los chicos expliquen, que es muy interesante. Arrancamos por acá, por Agustín. Agustín, bueno, Salvador, sí. Contanos un poquitito acerca del proyecto que hoy estuvieron presentando en el Consejo, cómo surgió, cómo lo vienen trabajando. Bueno, el nombre de nuestro proyecto se llama Resigenación Sarmientense. Lo hicimos con el objetivo de concientizar a la gente del pueblo sobre la replanación de los árboles. Bueno, el tema se inicia desde la importancia de la existencia de los árboles en la ciudad, cuestionando e informando a la población sobre dicho tema y dónde se hace eco, en el poco interés que se le da a tal situación. Este trabajo persigue como objetivo principal fomentar y potenciar la importancia de plantar árboles por sectores, manzanas, las especies habilitadas en el municipio, que es la ordenanza vigente, y de esta manera fortalecer y ampliar la oxigenación en la ciudad, ya que estos permiten en la estación de verano bajar la temperatura ambiental y los árboles ayudan a reducir el dióxido de carbono de la atmósfera, combatir el cambio climático, hacerle frente al calor, adquirir frutas y tener sombra, entre otros. Lo que están planeando también para la reserva, bueno, es que sea un espacio de biodiversidad donde se puedan llegar a recuperar algunas especies, ¿no? Sí, nuestro proyecto se llama Laberinto y es la continuación del proyecto del año pasado de Amigos de la Reserva y como objetivo tenemos, bueno, mantener y recuperar la biodiversidad, sobre todo de los polinizadores como mariposas y colibríes y otro de nuestros objetivos es que la escuela, los docentes y, bueno, los alumnos de esta institución puedan crear el material pedagógico, bueno, informativo para la Reserva. Se aprobó recientemente una ley que, bueno, va a incluir al Ministerio de Ambiente, a la Dirección General de Escuelas, bueno, ustedes lo que están tratando, que esa ley se ponga en nuestra ciudad, la ley en breve ya esté vigente, ¿no? Claro, sí, la ley está, lo que buscamos es que se apruebe así, así, bueno, podemos lograr esto, ¿no? Como estudiantes necesitamos que se instituya en ordenanza y en forma permanente la Semana de la Educación Ambiental Integral en el Distrito, a realizarse todos los años en la segunda semana de noviembre, en concordancia con la sanción de la ley número 27.621 para la implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina. Nati, bueno, sí, estaba con la CEPI y con los chicos. Bueno, la idea es que a partir de noviembre nuestra ciudad pueda tener una semana que esté orientada a la educación ambiental, ¿no? Sí, es así, donde se está trabajando en diferentes ciudades como Pilar. Nosotros tuvimos un encuentro por el proyecto del año pasado, fuimos convocados en Mar del Plata y ahí se socializó un decreto de Pilar y lo que se tiende es que la mayoría de los distritos o ciudades podamos hacer hincapié en eso y trabajarlo. Entonces fue una oportunidad para que los chicos también a través de los proyectos fundamente por qué solicitan la Semana de Educación Ambiental Integral, que es algo nuevo que comienza ahora a incorporarse, donde se junta, como bien vos dijiste, el Ministerio de Ambiente y Dirección General de Escuelas. Para el proyecto de La Laguna, ¿necesitan algún tipo de presupuesto? Bueno, ¿necesitan una forma de llevarlo adelante desde lo económico? Sí, desde lo económico se va a necesitar presupuesto, pero bueno, ahora la escuela con el premio que recibió está trabajando lo que es la cartelería y están haciendo bosquejos los chicos que ya hicieron una presentación y bueno, también junto con el Consejo Deliberante que ellos nos ayudan y nos dicen si están de acuerdo o no o qué agregarían, o sea, lo hacemos participativo. Y ahora lo que la escuela propone es que sea quien pueda realizar todo el aporte pedagógico en cuanto a contenidos e información de una reserva ecológica natural y educativa. Después, por ahí lo que nosotros pedimos o decimos es que, bueno, es un trabajo en conjunto con la municipalidad y todas las empresas que quieran sumarse porque es algo para el distrito, o sea, si bien surgió de una idea pequeña, ahora se consiguió eso y es importante para la institución y Capitán Sarmiento. La idea es que participemos todos. ¿Los chicos tienen idea que lo que están logrando es gestar un área protegida que en Sarmiento nunca tuvimos, ¿no?, un espacio protegido desde lo ambiental? Y es lo que venimos trabajando desde inicios de año, o sea, ¿por qué la importancia de cuidar el ambiente? ¿Por qué la importancia de que Sarmiento tenga una reserva natural, ecológica y educativa? Y vuelvo a repetir, porque también es un espacio que puede ser turístico, un espacio donde pueden participar y hacer acciones todas las instituciones, no solamente Secundaria 1. Bueno, ahora estamos presentando el proyecto en cuanto a contenidos y que la escuela participe en eso y, nada, siempre sumando ideas. Así que aceptamos todas las opiniones o los que quieran hacer algo en conjunto, bienvenido sea. Nati, chico, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar.